No va recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mi no me importa La vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miedo, soy muy sincero Y soy como la gaviota Que voy de puerto a muerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo El día que yo me muera Yo voy a llorar lo que hagan El que gane justo al mundo La vida pronto se queda No voy a llorar lo que hagan No voy a llorar lo que hagan Yo voy a llorar lo que hagan Y ese bicho gringo ranchero No voy a llorar lo que hagan 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 Es que aquí no importa si somos ricos, somos pobres Todos vamos del mismo lado y vamos a hallar hoy Nomás un puño de tierra